Esta agarrando las edades tambien Muy buenas tardes, yo soy Daniel Ramos Gracias por estar con nosotros Y precisamente nos encontramos aquí en las oficinas Del departamento de policía Donde vamos a entrevistar al jefe Federico Garza Jefe de policía de la ciudad de Igolpaz Chef, novedades, detienen a dos personas disparando Buenas tardes a todos, primeramente First of all, lo voy a decir en inglés, verdad Y luego lo trasparo en español Lo que quiero decir, what I want to talk about Is two arrests that we made Early morning of Sunday Around close to 11 And it followed all the way through Monday To about 2 o'clock in the morning We were looking at some shots fired That happened in the area of 2nd Street I think the block 1305 Close to an apartment complex Apparently officers arrived and received information That they had heard some shots fired After working the area It was discovered that several casings were found On the street So we were able to connect the casings And the report of a red vehicle was also initiated We were able to pull the red vehicle over on Texas Street And right there by Bibb and Garrison It was first observed And once it was pulled over on Texan Street The driver was identified And we ended up having two arrests In reference to the shots fired That happened The first arrest was on a Raul Castillo And then on Brandon Garza Both with residents here in Eagle Pass Also There were One was Brandon was Or Raul was about 33 years old Brandon Close to 24, 25 years old So these two individuals were arrested With charges of discharging a firearm They were hit with misdemeanor charges And right now we're detaining them And still investigating Because there was also Information of a second area Where shots were fired Primeramente Lo que quiero decir Que cerquita de las horas de Siembre 25, verdad Eso Más o menos de las 11 de la noche Al pasado también del día lunes Estamos investigando Dos areas de que Hicieron Un disparo de arma Y cuando llegamos nosotros a la calle Second Street En la cuadra 13 mil Cerquita de unos apartamentos Habíamos Varios de evidencias De que si se habían disparado Una arma De 40 calibre Investigando Los oficiales Siguieron Entrifizando a la gente Y Identificaron Una troca colorada Fue parada Primeramente La vieron a Bed Street Y luego la pararon En Texas Street Y Identificaron A dos individuos A uno de ellos Que se llama Raul Castillo Verdad Y claramente Raul Tiene como 36 años Y Brandon Garza Los dos viven En la ciudad De Eagle Pass Brandon tiene Cerquita de 24 años Los dos son cargados Con disparos De arma Al aire Y ahorita Estamos siguiendo Investigando Otra Otra Aérea Que pensadamente Es posiblemente Estos dos individuos Por los mismos Que dispararon También Chef Esta fue una llamada 9-11 O policía Entre una llamada Dispatch Y el dispatch La mandaron Para afuera Con los elementos Que teníamos Allá afuera Que bueno Que teníamos Gente cerquita Verdad Y pudimos Nosotros Llegar allí Y cuando llegamos Pues agarramos Información Pronta De nuestro oficial Reaccionaron Prontamente Y pudimos Arrestar Estos dos individuos Chef Ustedes Cuentan Con suficientes Patrullas Para Para lo que es La ciudad Y elementos Pues quisiéramos Mira Como Lo que voy a hacer Yo le voy a presentar Un plan A City Council En los meses Que entran De La capacidad Al departamento De policía Y quiero darles Una idea De cuántas personas Cuántas policías Necesitamos Verdad Les quiero dar Un plan Que De corto Término Y un plan De largo Término Y poder Nosotros Estudiar Todo lo que Se necesita Del departamento De policías Y cuántos elementos Necesitamos Para nosotros Poder servir La comunidad Que sirvemos Hay más Hay más De 35 mil Carros Aquí en Igual Paz Va creciendo Va creciendo La ciudad Y también Se necesitan Más elementos De policía Y también Inclusive Este Porque No se ha hecho No se ha propuesto O no lo ha propuesto Usted Subdivisiones Para la policía Pues es lo que Quiero hacer Queremos nosotros Ver De qué plan Vamos a poner Nosotros Para la ciudad De Eagle Pass Y el departamento De policía Verdad Yo me he estado Juntando Con Mis Staff Y hemos estado Hablando De qué es lo que Debemos hacer El mejor plan Que yo puedo Traer ahorita Es un plan Corto Que le puedo Ofrecer a la ciudad De cuántos elementos Se necesita Para el año Que entra Y qué plan Vamos a dar También de tres A cinco años Después de eso Para nosotros Tener la capacidad Verdad De policías De poder nosotros Enfrentar Lo que viene En el futuro A la ciudad De Eagle Pass Claramente El census Nos dice Que estemos Cerquitas De De treinta Mil Personas En la ciudad De Eagle Pass Pero yo pienso Que son muchas más Si Si teniendo Otras subdivisiones En otras partes Por ejemplo Como Que están retiradas De aquí Como el boulevard De los veteranos Y la carretera Del río O la cincuenta y siete Se ahorrarían Tiempo Dinero Y actuarían Más rápido Pues ese es el plan Verdad El plan de yo Poner policías En diferentes Areas de la ciudad Donde podemos Responder más pronto Servir a la comunidad Más pronto Y también Ahorraros un costo Verdad De que no tenemos Que manejar De un punto A otro punto Pero todo eso Lo tengo que discutir Yo en frente Del consulado Verdad Y lo quiero hacer En unos meses Más adelante Para que ya tenga Todo el plan Ya puesto Pero esas son Mis ideas Que quiero traer Por otra parte Chief Pues a un mes De haber comenzado Las clases En el distrito Escolar Siguen ustedes Patrullando Las escuelas Y que están haciendo Pues ahorita Claramente Verdad Más que todo Verdad Queremos estar seguro Que nuestras escuelas De elementary school Estén bien protegidas Verdad Y Hemos nosotros Puesto Varios Divisiones De personal Verdad En diferentes partes De las escuelas Y también Con carros Que se puedan ver Cerquitas de la escuela Verdad Y al mismo tiempo También Dirigiendo No dirigiendo Pero viendo el tráfico Que está sucediendo En estas escuelas El tráfico Es bastante En las calles De las escuelas Estas Verdad Y quisiera poner Un plan No sé cómo Lo voy a hacer Con eso Pero se mira Que necesitamos Cooperación De todos los ciudadanos Que corren Por esas calles De las escuelas Que siguen Las reglas Por favor Vayan despacio Verdad No vayan Texteando En sus textos O hablando Por teléfono Pongan atención A lo de adelante Porque de repente Le puede salir Alguien adelante Y ya tuvimos Un incidente Así Verdad Y no queremos Tener otro Solo le pidemos A los ciudadanos Que todos cooperen Váyanse despacio Agarren bastante tiempo Antes de llevar A los chamacos A la escuela Para no ir deprisa Verdad Y así nosotros Se nos hace el trabajo Más fácil Para nosotros También Lo último Que queremos Que hacer Pero si lo vamos A hacer Si tenemos que Es comenzar A dar Tickets Verdad Por las personas Aquelas que no quieren Seguir las reglas Verdad Le pidimos ahorita A los ciudadanos Que nos ayuden Con eso Operen Vanijen despacio Que estén viendo A los pequeños Cuando están cruzando Las calles Obedezcan Los signs Verdad Y agarren Bastante tiempo Para llegar A la escuela Y poder nosotros Ustedes Primeramente Llevar los chamacos A la escuela Y hacer el trabajo Para todos mejor Gracias Le agradezco La información Por la entrevista Muchas gracias 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 a ustedes Por vernos Sigan el Sigo el Pasex a Dios Excelente tarde Bendiciones a todos Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes